Y hace lo que te diga no va a ser suficiente, ay, 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 y lo que tú me entregues... Paso, Bótica del Señor, más de 30 años brindando la mejor calidad. Bótica del Señor, la manera natural de cuidarte. No llagará el tiempo necesario tomar... Y aquí estamos en nuestra casa recibiendo a la diosa, Laura Stanninger. Muy bienvenida, diosa, es docente, especialista, psicóloga, y terapeuta floral. Terapeuta floral. Conferencista, no, es impresionante, bienvenida. Hecho de todo. Gracias por venir. Por favor. Bueno, estamos hablando de negocios de poner aquí en el canal un consultorio de Bótica del Señor. Para que todos los compañeros puedan ir. Claro. Porque si no, no van. No van. Por el lejo no van. Viven en el canal y todos me preguntan y a todos les traigo siempre algo. Entonces Fito dijo que... Hay algunos que duermen acá. Sí, por eso. Entonces no tienen tiempo, entonces bueno, dijimos de hacer un consultorio acá mismo con Fito. Me gusta la idea. Soluciones naturales para... Para todos los problemas. Para todos los problemas, sí. Tú decís el problema, nosotros te damos la solución. Te damos la solución con Fito. Sea el problema que sea. Nosotros te damos la solución, previa pago de la consulta, ¿no? Arreglan todo con Fito. Si la consulta se paga de antes. Sí, 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 todo con Fito. Por las dudas que no queden conformes, yo no quiero problemas con nadie. Bueno, Laura, vamos a lo nuestro. Arrancamos. Vamos a lo nuestro porque yo también tengo cosas que te trajes. Arrancamos. Bueno, en el día de hoy trajimos dos soluciones naturales Fito. Sí. ¿Por qué? Porque la gente sigue con esa sensación de estar engripado, se recupera, no se recupera. No, es que la gente sigue, Laura, es que el clima nos tiene para arriba y para abajo. Estamos con una semana con calor, al otro día frío. Claro, no hay cuerpo que aguante. No hay cuerpo que aguante. Estamos en plena estación de este tipo de afecciones. Y bueno, queríamos hacer un repasito nuevamente de cuáles son los productos y soluciones naturales que necesitamos como preventivos. Ahora estamos hablando con Fito, acá en la mesa, inclusive a veces antes de darse la cuarta vacuna, estamos hablando un poquito de todo lo que es prevención. Y es importantísimo tener el sistema inmunológico alto. Entonces hablábamos de la equinacea, que acá tengo el saquito de té. Perfecto. Entonces, ¿cómo incorporarlo a nuestra rutina diaria? Una o dos, por diario. Puedes tomarte como preventivo uno, pero si ya tenés, por ejemplo, alergia, rinitis, sinusitis, dolor de garganta, ya automáticamente te podés tomar dos o tres por día. Un saquito de té lo podés llevar al trabajo, lo podés tener en tu casa. Y bueno, lo importante es la parte de prevención. Y cuando tenés la afección, es importante tomarlo. Y antes de ir a dormir, ¿por qué? Porque es lo último que el cuerpo recibe calentito y a la mañana siguiente te despertás como regenerado, ¿no? Porque el cuerpo descansa, entonces necesitamos algo que nos levante en todas nuestras defensas y nos desinflame nuestro cuerpo. Porque cuando tenemos el sistema inmunológico... Era lo que te iba a decir en este instante. ¿Es antiinflamatorio? Es antiinflamatorio. Entonces, si tengo la garganta inflamada, los ganglios inflamados, lo que te ayuda es a desinflamar. Entonces, por eso también recomiendo que sea lo último que ingiera en la noche, ¿no? Y para reuma también. Claro, ¿qué pasa? Con el tema del reuma... Mi madre, le llevo. Sí, es un excelente antiinflamatorio y también trabaja todo lo que son linfas. Y al trabajar todo lo que son linfas, ayuda a que el sistema circulatorio funcione mejor. Entonces, si el sistema circulatorio funciona mejor, todo lo que es movilidad funciona mejor. Y ahora en invierno, que no nos movemos fito, artritis reuma, es importantísimo tener todo bien desinflamado. La equinacea. La equinacea, sí. Y bueno, y por ejemplo, para las personas que tienen esa rinitis, que continuamente se están sanando la nariz, que es molesto en el trabajo, en el ómnibus, que hoy día todo el mundo te mira raro, bueno, es un excelente... actúa como antialérgico, ¿sí? O las personas que son muy alérgicas al cambio de contraste de temperaturas, ¿no? De adentro hacia afuera, bueno, la equinacea te ayuda a eso, ¿no? A mantener el sistema inmunológico alto y poder evitar todo ese tipo de afecciones. Muy bien. Y les traje una forma fácil, porque hay gente que no le gusta tomar té, hay gente que dice, yo tomo mate todo el día. Por ejemplo, un camarógrafo acá, que tengo, que hoy le traje la yerba de Botica del Señor, que es una novedad. Esperá, ¿eso es yerba de Botica del Señor? Yerba de Botica del Señor, para todos nuestros clientes que hace años nos vienen pidiendo la yerba de Botica del Señor. Acá está, la tenemos, yerba mate clásica. Y lo importante, que esta yerba es bastante suave y evita cualquier tipo de afecciones estomacales. Esta yerba no te genera nerviosidad, no genera acidez ni nerviosismo en el estómago. Acá nuestro camarógrafo la va a probar. Muy bien. Entonces, bueno, y quería mostrar cómo se prepara, por ejemplo, si a mí no me gusta tomar té, entonces yo abro un saquito de té, y abro así el saquito de té, y ¿qué hago? Pongo la equinacea en la cebadura, no en el agua. Siempre nos dijiste que nunca en el agua. Nunca en el agua, porque todo lo que son hierbas medicinales, al estar mucho tiempo en el agua, se empiezan a descomponer. A ver, un jengibre sí puede ir en el agua, ¿sí? Entonces lo pongo así en la cebadura, a ver si se ve ahí. Perfecto. Lo pongo ahí en la cebadura, lo mezclo un poquito, ¿sí? Cuando preparo el mate, entonces. Cuando preparo el mate, ¿sí? Muy bien. Lo pongo ahí, pongo el agua para que se hinche el mate, y automáticamente ya tengo mi preparación. No tengo que cambiar una rutina en el día, que eso es lo importante, porque a mucha gente le da pereza incorporar cosas a su vida. Entonces, bueno, trajimos una solución natural acá con el mate y la equinacea, para que la persona tenga su rutina y no cambiarle la rutina, ¿no? Simplemente le agregas un saquito de té en la mañana o en la tarde, cuando te tomes el mate. Equinacea. Equinacea. Para esta fecha, entonces, es espectacular. Espectacular. Bueno, y ahora con el tema de las afecciones de tos. Hemos tenido muchas consultas, y bueno, y el huaco de eucalipto es una vedette. Huaco de eucalipto. La sacamos en enero, previo a todo este cambio climático que se venía, que sabíamos que venía bravo, con todas las afecciones respiratorias que estamos teniendo, y la verdad que es un éxito. El huaco y el eucalipto te ayudan a abrir las vías respiratorias, a poder espectorar, es decir, es un excelente descongestionante también, viste, cuando tenés esa tos que no podés llegar a espectorar. Bueno, el huaco te abre toda la parte de vías respiratorias y te ayuda a evitar todo lo que es la tos. Por lo general, las personas cuando se van a acostar o están un poco quietas, empiezan a toser mucho, y bueno, lo que te ayuda el huaco y el eucalipto es a eso, abrir toda la parte de vías respiratorias, a poder espectorar y poder mejorar todo lo que es oxigenación en sangre, que es lo que necesitamos, porque cuando hay problemas respiratorios, ¿qué pasa? La oxigenación en sangre no está buena. Entonces uno empieza a decaerse, se empieza a sentir mal, le cuesta respirar, está desganado, y entonces, bueno, la recuperación es muy buena. Para el asma también. Para el asma, sí, porque aparte trabaja todo lo que son alergias también, y bueno. ¿Y cómo es que se toma esto? Este se toma 2,5. Marca dónde es, que es una nada. No es nada. A ver, 2,5. Esto es la primera rayita. Hasta ahí nada más. Hasta ahí nada más. ¿Cuántas veces? Tres veces por día si estás con tos, ¿sí? Y esto se diluye en un poquitito de agua caliente. Es como que fuera una infusión, pero con un líquido, ¿sí? No tenés que poner el saquito, le pones 2,5 de guaco y eucaliptus, y automáticamente te queda como un tecito calentito, y eso te lo tomás fundamental también, igual que la quinacea, antes de irte a dormir. Porque apenas me voy a acostar, ¿qué pasa? Empiezo a toser y a querer espectorar. Entonces es importante también tener toda la parte de la garganta bien calentita antes de irte a dormir. Yo lo he probado en mi casa con mi hija y es espectacular. Importante, tomarlo como preventivo. Si empiezo con sensación de dolor de garganta, sí, ya empezar a tomarlo como forma preventiva. Y si tuviste mucha tos y te estás recuperando, es tomarlo para que toda la parte del sistema respiratorio se recupere mucho más rápido. Escucha, estuve leyendo el eucaliptus, ¿también sirve para el pelo? ¿Para el crecimiento del pelo? Sirve para el crecimiento del pelo. No sabía. Muy estimulante. El eucaliptus, si yo te cuento la historia... Y desinfectante. Desinfectante, y es más, una vez viajé y yo había leído que el eucaliptus te ayudaba para que en el avión no se te inflamen las piernas. No. Sí, pero ahí es otro tema. Y funciona espectacular. Eso ya lo contaremos más adelante cuando venga con la parte de aceites esenciales. Ay, lo tengo aquí. Pero también, porque yo puedo armar como una cremita, como una... Podés armar, sí. En determinadas partes del cuerpo. Ah, eso me lo explicará la semana que viene. ¿Te lo explico? ¿Te lo explico? Bueno, perfecto. Traigo el eucaliptus, aceite esencial para la semana que viene y enseño toda la parte circulatoria cómo funciona. Perfecto. ¿Te parece? Me encanta. Bueno, tengo una sola noticia. Sí, por favor. Cortita, cortita. Bueno, vamos a hacer un taller con Fernando Queiroz. Vamos a hablar de sistema inmunológico, diabetes y sistema circulatorio. Es el sábado 25 a las 10 horas en el local de Tristán, Narvaja. Tenemos cupos limitados en el local, pero a su vez vamos a tener la modalidad online. O sea, va a haber un cupo presencial y otro cupo online. Para las personas que no pueden ir o si se enferman o no pueden concurrir, hacemos eso. Aprovechen, aprovechen. A partir del miércoles sale toda la información en las redes sociales para poder inscribirse. Así que están todos... Mándanos así de poseen los problemas también. Sí, posean todo. Maravilla, una maravilla. Bueno, un placer como siempre. Una maravilla, me va a llevar el de quien sea. Este ya se lo lleva a fin. No, y yo recordarles también que si no pueden ir al taller, no se pueden comunicar. Los domingos, a la misma hora de la Feria de Tristán, Narvaja, está abierto el local. Ustedes pueden ir, pueden pasarse. Hay terapia, pueden hacer terapia gramática. Hay muchas cosas que pueden hacer ahí. Basta, gracias. Totalmente, un placer como siempre. Nosotros nos vamos para la cocina a ver qué está pasando por allá. Presento este espacio, Botica del Señor. Encontrar nuestros productos en todas las farmacias y casas de productos naturales del país.